Hola, hay una pregunta que a muchos jugadores de las máquinas tragamonedas les ha pasado por la cabeza. Si las tragamonedas no están manipuladas, entonces ¿cómo gana el casino? Bueno, ciertamente como vimos en el video anterior, los resultados de juegos de máquinas son obtenidos a partir de procesos automáticos completamente al azar en una computadora. Soy Andrea H y en este video te explicaré un poco acerca de cómo son configuradas las máquinas para asegurar que el casino tenga ganancias. Y no, no es precisamente lo que estás pensando. Acompáñame a descubrirlo. El casino no siempre gana en el corto plazo, pero gana en el largo plazo. Y la razón es simple. Las máquinas tragamonedas están diseñadas y configuradas para que en el largo plazo paguen a los jugadores la mayor parte de todo lo que ellos apuestan. Y el casino se queda con un porcentaje. Una especie de comisión. La parte que se reparten los jugadores es conocida como RTP, Return to Player o Retorno al Jugador. Este retorno es el porcentaje del total del dinero apostado en una máquina que será devuelto a los jugadores y se calcula en base a las rondas de juego a lo largo de un periodo de tiempo. Los casinos trabajan a largo plazo y la mayoría de los juegos estándar vienen con un porcentaje de retorno a largo plazo relativamente alto, a menudo del 95 al 97%. Esto quiere decir que un juego entregará o devolverá a los clientes entre un 95 y 97% de lo que se apuesta. Así los clientes que tienen suerte ganarán lo que pierden los clientes que no la tienen. Es por eso que un cliente realmente afortunado puede ganar cantidades importantes en una sesión de juego. Para definir el RTP se utiliza la matemática del juego, la tabla de pagos con importes de las ganancias, las reglas y probabilidades, los distintos tipos de bonus y todas las características de un título o modelo de máquina en particular. Al final, la combinación entre la matemática del juego y la generación de números al azar que vimos en el video anterior, le da al casino una ventaja a largo plazo sobre los jugadores y es así como ganan dinero los casinos. Ahora ya lo sabes, no hay truco. Los casinos en general cumplen con una serie de normas y estándares que les permiten ganar dinero en el largo plazo sin necesidad alguna de manipular el juego. Cuando algunos jugadores ganan se debe principalmente a que otros no tuvieran suerte y no que el casino les gane a estos últimos. En los próximos videos hablaremos de los mitos que existen sobre las máquinas tragamonedas y te daremos toda la información para aclarar estas ideas falsas que existen. ¡No te lo pierdas! Por ahora te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a este video y así puedes ver todo el contenido que tenemos para ti solo en Caliente Casino. ¡Gracias!